Hace apenas unos días subí aquí a mi canal de YouTube un vídeo en el que tú y yo juntos vimos qué es lo que pasa cuando un jugador de Minecraft mete el mod de Among Us, este juego que está tan de moda, dentro de su mundo de Minecraft survival. Obviamente estos personajes invadieron su mundo y le trolearon de miles y miles de maneras. La verdad es que estuvo súper divertido y a vosotros os ha gustado, tiene más de 20.000 likes, así que antes de ver el vídeo de hoy te recomiendo que lo veas, que te lo dejo por aquí en tarjetita. Pero hoy chicos, este jugador ha decidido ir un poco más allá y es que se ha mudado con los personajes de Among Us a su nave espacial para intentar que se transformen en gente de bien, que no sean todos impostores y se porten bien entre ellos. Yo sinceramente creo que no lo va a haber conseguido, pero hoy vamos a comprobarlo. Te recuerdo que si eres nuevo en el canal o todavía no estás suscrito, puedes hacerlo y activar la campanita de notificaciones, que es totalmente gratis. Si quieres más vídeos de este estilo de Among Us en Minecraft, revienta ese botón de me gusta, a ver si podemos llegar a una meta de 30.000 likes. Y obviamente no olvides seguirme en mis redes sociales, que las tienes todas en la descripción. Situación familiar, es el primer clip que va a vivir este jugador, como os digo, dentro de la nave, como estáis viendo, de estos paisanitos de colores del Among Us. Yo sinceramente me imagino que va a salir mal, es decir, no hay manera de cambiarles la mentalidad a estos bichitos. Ellos siempre hay alguno que es un impostor y va a intentar trolearte, pero bueno, vamos a ver qué consigue este muchacho. Si os fijáis, pues está como se hace en el juego, intentando hacer tareas, viene por aquí, abre un par de puertas, pues no sé, yo qué sé, craftea unas cosas. Y estar ahí todos un poco de amistad. ¡Oh, Dios mío! ¡Lo ha matado! Vale, ya sabemos que el impostor es el rojo. Le ha tirado la espada y se han firado por la trampilla. Vale, le han pillado con el cadáver y la espada. Amigo, creo que vas a tener un problema. Vale, creo que ahora lo están entre todos hablando. Y quién ha sido Nubic, vale, el noob. Y hasta luego a nuestro querido compañero de Minecraft sin ser el impostor y al vacío. ¿Ves, amigo? Te dije que no había manera de cambiarles de mentalidad. ¡Ostras, mira! Ahora es un paisanito de lo de Among Us. Es el blanco. Vale, y le ha tocado, por lo que veo en su mano, ser el impostor porque tiene una espada en la mano. Así que vamos a ver si le sale bien la partidita. Vale, aquí están, me imagino, que simulando que... ¡Guárdate, guárdate la espada! Vale, están simulando que estaba haciendo cosas, aunque al final le iba a matar, pero por suerte ha librao. Vale, sí, toca en los ordenadores, en plan, ¡Ah, sí, mira, mira que bien hago mis tareas de miembro de la nave espacial! ¡Pero no! Tened cuidado porque es un hombre peligroso, tiene una H y quiere matarnos a todos. ¿Vale? No, no, estoy esperando a ver si alguno de los dos se va, pero no... No hay manera, ¿vale? Se va al verde, también se va al azul. ¡Se te está complicando lo de asesinar gente, eh, amigo! Vale, yo ya os dije en el vídeo anterior que yo siempre era el paisanito cuando jugaba a la Among Us. O el rojo o el negro. El negro me gusta llevarlo elegante, ¿sabes? Como un sombrero, con traje... Así que a ver si en algún momento del vídeo es mi personajito. Parece que no hay nadie y creo que se la va a jugar a matar a este señor. ¡Ahí está! ¡Asesinado! Ahora escondite, ¡curre, corre, corre por la trampilla, corre! Vale, perfecto. Creo que... ¡Te imaginas de verdad! ¿Te imaginas ser un impostor y que se te haya colado en la nave espacial un creeper y mueras así? Seguramente yo sería ese jugador de Among Us. Porque más frigo que yo no lo hay. Pero bueno, parece que el personajito blanco ha revivido místicamente y vuelve a tener la espada. Bueno, pues voy a ser el impostor, así que sigue haciendo como que trabaja. Mira, 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 que bien le doy a las palancas. Vale, venga, tienes que matar a alguien. Pero esto también te tiene que salir mejor, amigo. No puedes ser tan fringado y que te mate un puñetero creeper que se os ha colado del planeta de Minecraft, ¿vale? Hay que ser más listo, ¿vale? ¡Está solo! ¡Es tu momento! ¡Actúa ahora! ¡No esperen más! Atentos, atentos. Que está en una ducha o algo así. ¿Pero quieres matarlo de una vez? ¡Ahí está! ¡Vamooos! Hola, prepárate para morir. Listo. Madre mía, este es el tipo de jugador que antes de matarte espera que le mires en plan... Uy, yo creo que este es el asesino. Y te mata de repente, ¿sabes? Para que te dé más rabia. ¡Se ha levantado el cadáver y te ve con las espadas! ¡Huye por tu vida, maldita sea! ¡Madre mía, tú! ¡Corre, es un zombie! ¡Madre mía, métete en alguna de estas! Vale, nada, estás perdido, estás perdido. Es que está muertísimo. Tú imagínate que eso se pudiera hacer en el Among Us, ¿sabes? Que los fantasmitos cuando están muertos pudieran matar a su asesino. No estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Aunque bueno, claro, sería injugable. Porque según mates a alguien, te matan. Vale, seguimos con la historia de este señor pequeñito de Among Us. La verdad es que, como veis, la historia en principio iba de un personaje de Minecraft que se había metido en su nave espacial para intentar cambiarnos de idea. Pero ya habéis visto que no ha habido manera. Al primer intento lo expulsaron de la nave. Me imagino que volverá, ¿eh? Volverá. Pero bueno, de momento, aquí seguimos con la vida del señor de blanco que parece que tiene la suerte de ser siempre el maldito impostor. Vale, ahora están en una sala, bueno, la típica sala de cables, parece ser. Y están ahí, pues, arreglando los cables. Vale, no hay nadie, así que muerto. A tu casa, chaval. Ahora yo que tú, me piraría por la trampilla. ¡Sigue vivo! ¡Corre, matarse cadáver! ¡Tienes que matarse cadáver antes de que digan quién ha sido! ¡Corre! Ojalá, ojalá esto de Among Us también pasara. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Corre, corre, corre, corre! Como se encuentre con alguien, estás más muerto que Mortín. ¡No, le va a dar al botón! ¡Le va a dar al botón! ¡Le va a dar al botón! Se acabó. Estás perdido, estás perdido. De todas formas, aunque haya hecho emergency... No, pero... Pero no vale. Vale, pues el blanco, chicos, le han pillado. Así que... Nada. Ya fue otro... Otro que hemos perdido. Vale, este clip se llama Estoy de vuelta. Claro, obviamente, vuelve a ser el blanco, pues, está de vuelta porque le acababan de expulsar. Vale, por lo que veo, está viendo es el impostor. Así que vamos a ver algo diferente. Esta vez van a ser a él al que se le van a cargar. ¡Ese soy yo! ¡Y aquel también soy yo! Yo soy el negro y el rojo. Bueno, prefiero ser el negro esta vez. Venga. Eh, ¿con quién vas a ir? Vale, va con el rojo, parece. De todas formas... Espérate que están los dos, ¿eh? ¡No! ¡Me he matado a mí mismo! ¡Corre, amigo! Que es el rojo y te va a matar. Pero se supone que ha reportado el cadáver. Vale. Clic en la mesa. Perfecto. Ya está. ¿Por qué no salta? Han trucado el botón. No puede ser. Ah, vale, vale, vale. Sí, lo van a empujar al vacío. Venga, eres tú, eres tú. Que te hemos visto todos. Te hemos visto todos. Venga al vacío. Hasta luego. Ojalá le empuje a alguien. Ojalá le empuje a alguien. Sería mágico. Dime, por favor, que alguno le empuja. Yo le empujaría. Cuidado. Se asoma. ¡Viene un dragón! ¡Huyan todos! Dios mío, lo está rompiendo todo. Se va a ir la nave espacial al galete. ¡Madre mía, tú! La venganza del impostor. Nada. Eh, con razón Eclipse se llamaba Volveré. Oh, estoy de vuelta. Es que es normal. Le ha vistido al vacío y ha vuelto con un maldito dragón. Yo flipo, eh. Desde luego, las cosas que pasan en Among Us Minecraft son espectaculares. Pero bueno, seguimos con la vida del señor blanco. Que, bueno, que en este caso casi podríamos decir casi que soy yo. Porque es la visión que estamos teniendo todo el rato. Podríamos imaginarnos que soy yo. Y vuelve a no ser el impostor. Aunque, claro, yo no soy tan pringado como para que me mate un creeper. Creo. Bueno, no lo sé. Ya lo comprobaremos cuando haga la próxima serie de Minecraft survival. Pero bueno. Ahí le vemos, chicos, que está tocando palancas. Me imagino que será su trabajo. Ser el conductor, tocar palancas y darle a botones. Y a ver, ¿qué va a pasar esta vez? Porque no he leído ni el título del clip. No sé si va a explotar todo. Has descubierto al asesino. Vale, y ahora corre. Un creeper. Pero, pero, pero. O te mata uno o te mata otro. Están aquí escondidos incluidos el impostor. Y así es como el impostor y el asesino. Bueno, y el inocente murió. ¡Oh, nuestro amigo está de vuelta! Nuestro querido jugador de Minecraft. El noob, como no podía ser de otra manera. ¿Quién demonios va a meter el mod de Among Us en Minecraft si no es este señor? Y parece que ahora se ha liado con el paisanito de blanco. Porque ninguno, bueno, por lo menos no el de blanco, son el impostor. Vale, interesante. Me gusta. Tocan botones. Y listo. La nave espacial va como un cuete y nunca mejor dicho. Pero ahora, a ver, ¿qué va a pasar esta vez? ¿Morirán por un Wither Boss? ¿Morirán porque implosione la nave? ¿O se caerá en un agujero negro? No lo sé. Ahora lo veremos. ¿Vale? El ordenador está bien configurado. Esa palanca le ha dado la vida. Y nada, pues aquí estamos. ¿Qué va a pasar? No me aguanto y a malas ganas de saberlo. Vale, esta es una nueva sala que yo todavía no había visto en este mapa de Minecraft Among Us. Miren, hay unos dispensadores que hacen ruidos. Botones, los ordenadores. Uy, se ha metido dentro de la televisión. Pero está apagada. Entonces no ha visto nada. Mira, pero si son 600 invasores. Vale, este está muerto. Pero el Steve también. Oh, hola. Vale, vamos a ver. Así se llama este clip. Esta vez somos el verde. Creo que yo nunca he sido el color verde. Y mira que como me gusta Minecraft, pues casi es un poco el que más se parecen a Among Us. A Minecraft, el verde por los creepers y eso. Pero no, nunca lo he sido. Siempre ya os digo, soy esos dos colores. Están por aquí, no es el impostor. Así que lo único que le va a pasar es una desgracia. Pero realmente, independientemente de que sean el impostor o no, siempre les sale mal. Vale, toca botones, todo bien. Ya llevan los tres. Parece que entre los tres se fían de que ninguno es el impostor. Yo nunca me fío del rojo. Aunque yo sea el rojo, cuando soy el rojo ni siquiera me fío de mí. Vale, toca las placas estas. Bueno, las pisa. Y está tocando las palancas para que se muevan los cables, creo. A ver, toca, toca. Pues no lo sé, no lo sé. A ver, ¿qué va a pasar? Por favor, no te enroyen más. Maldita sea. Vale, aquí están activando la electricidad o intentándolo. Oh, se ha abierto la trampilla. Y eso es lo que habéis desbloqueado. Que aparezca el impostor y te asesine. ¡Venganza! Es el siguiente título del clip que estamos viendo ahora. Y de momento lo que he visto es que han pasado tres o cuatro muy juntitos. Y el impostor va por todas, ¿eh? No, 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 no duda nada. Es que no, 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 no se molesta ni en esconder la espada. No le teme a nada, ¿eh? Desde luego va de cara. Vale, ahí están todos. Uf. Vale, vale, ya la escondió, ya la escondió. A mí, a mí, a mí, se van para allá. Son, son cinco, ¿eh? Son todos. Bueno, son cinco. En total pueden ser diez. Así que serían nueve si fueran todos. Pero bueno, ahí marchan todos, vale. Son más, parece. ¿Cuántos son ya? No lo sé, pero ojalá los mate a todos. Vale. Está mirando a ver si falta alguno más. Se prepara con la espada, se mentaliza y va a entrar a matar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¡Disco! ¡Madre mía! ¡Los han matado a todos! ¡Haganos la partida! ¿Haganos la partida? ¡Sí! Mira, mira, lo están celebrando. He ganado, he ganado. Esto va a salir mal. Os lo prometo. ¿Qué va a pasar ahora? ¡Oh, Dios! Se han transformado en ánimas. Ahora te van a matar. Estás perdido. Huye por tu vida. Las ánimas, chicos, son el mob de Minecraft que más asco me da. Os lo digo en serio. Si yo fuera el dueño del juego, las borraría del código. No me gusta nada. Botón explosivo. Cuidadito porque este señor, no sé si es el impostor porque no tiene espada, pero tiene pico y dinamita. Yo creo que son cosas, sobre todo la dinamita, que tendría un impostor. Así que hay que tener mucho cuidado. ¡Oh, cuidado que es el jugador de Minecraft de nuevo! Vale. Esta es la visión que nos interesaba, chicos. Porque este es el que se ha subido a la nave espacial a liarla. ¡Ah! Atentos, atentos, que yo creo que ya no tiene... Ya no quiere tanto amor hacia los personajitos de Among Us. Madre mía, les está llenando todo el interior de la mesa de reunión de dinamita. Como en broma. Alguno le dé al botón, se va la nave a la mierda. Va a explotar todo. No va a quedar aquí vivo ni el propio jugador de Minecraft. Se la está jugando muy fuerte, ¿eh? Botón y todo listo para la explosión más bestia que se ha visto nunca en el espacio de Minecraft. Ahí está. Sí, sí, sí. Ya sabemos todos que se va a liar. Pero es que estás demasiado cerca, amigo. Vale. Ahí hay un muerto. Vale. Ha visto el cadáver. Y dice, voy a darle al botón. Madre mía. Madre mía la que se va a liar. Madre mía la que se va a liar, compañero. Va a explotar. ¡Bum! La nave se fue a la mierda, ya te lo digo yo. Y bueno, chicos, pues con la explosión más grande que hemos visto nunca en el espacio de Minecraft, me despido. Como siempre, espero que os haya gustado un montonazo el vídeo de hoy. Y si es así, recordad que podéis suscribiros, activar la campanita de notificaciones y reventar ese botón de me gusta. Recuerda que en la descripción tienes el vídeo original para verlo sin mis comentarios. Y también mis redes sociales para que me sigas. Y nada, chicos. Un besito, un abrazo. Soy Carlos Casel. Y nos vemos mañana en nuevos gameplays. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!